Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches a todos ustedes, ¿cómo han estado? Espero que se estén, estén muy bien, ¿cómo les fue en su día? A mí me fue súper bien, bendito sea Dios, no me puedo quejar, todo está bien dentro de lo que cabe, sí, porque aunque las cosas no estén así como uno quisiera, pero uno tiene que hacerlas del payaso, sonreír y decir, no pasa nada, todo está súper bien. Gente bonita, muy buenas noches a todos, espero que estos videos que les voy a subir el día de hoy se los disfruten y no me puedo mover porque ¿qué creen? Que no me puse pantalón. Oh my God, estoy solo con mi camisa, miren mi camisa gente, es de Mickey Mouse, ¿es Mickey Mouse o Minnie Mouse? Es de Minnie Mouse, si tienes razón. Ok gente bonita, déjenme decirles que hoy en este video les vamos a hablar de la mañosa, de la mañas. ¿Por qué le vamos a hablar de ella? Porque ella ya sacó otro video el día de hoy y pues lo que dijo es que no va a haber perreras, no va a haber ¿cómo se llama? Albergue. Esa es la palabra, no va a haber albergue. Dice que dice que la parte de arriba ella no puede tener tantos perros porque dice que por los vecinos no se puede. Ella se está contradiciendo. Entonces quiere decir que ella sabía que no se puede porque por los vecinos porque ya sabe que le van a llamar la policía y va a tener problemas si ella pone una perrera en la parte de arriba. Buzos gente y pilas con lo que les voy a decir. Ella lo que hizo fue comprar más blog para hacer un lugar donde estén sus perritos porque yo ya me di cuenta que el tufo no es el tufo, el tuti que le dice a ella el tuturutu o el tutirititi. Ese no quiere los perritos. En un video salió donde él regañó un perrito y ella le dijo lo regañaste y ahí quedó porque estoy grabando. Quiero decir que pues parece que el tipo no es muy amante de los animalitos porque pues lo regaña. Se imaginan el frente de la cámara lo regaña. Imagínense cuando la cámara está apagada y se ve que no soporta ni su propia vida el tipo porque carga cara de muy pocos amigos. total la señora insiste que el dinero está pero que gastó en blog lo cual no va a poder hacer nada. Dice que pues ella lo que está diciendo la señora esta es de que ella fue que llevó a vacunar un perrito. Yo también me acuerdo de eso. No sé por qué se está haciendo hasta allá está. Ok. Ella llevó a vacunar un perrito y dice que eso lo hizo su de lo pagó con el dinero de su bolsa. Quiere decir que pues la señora es millonaria porque dice que también en muchos comentarios la están atacando que el dinero lo usó para su boda y para la casa y que no es por ser este fanfarrona pero que no se gasta tan poquito dinero en una boda como la que tuvo ella. Por cierto, qué pena porque eso no parecía boda sino que eso parecía este un circo. ¿Y por qué un circo? Porque qué tienen que ver caballos y ella montaota encima de los caballos. Se imaginan todo lo que pagó esa mujer. Vaya a saber de dónde saca tanto dinero. Pero lo que sí quedó bien claro es que la señora ya no va a hacer albergue, ya no va a hacer nada porque dice que lo que ahora va ella a hacer, ella ya cambió ahorita la manera de ella de pensar o la manera que ella está metiéndose en su cabeza como de vuelta a ganarse los suscriptores porque dice que la están atacando. Ella dice que no es la culpa de ella que ella ame los animalitos y que los tenga que proteger, pues protégelos con tu dinero. Es así de fácil. Otra cosa que ella dijo también fue esto que muchos le dicen que entregue el dinero que tiene otro albergue y ella su respuesta fue no, tampoco, pues ese dinero me va a servir a mí como vienen a decirme que se lo entrega otro albergue. Pues para no hacerles tan de tos el video simplemente lo que dijo fue que lo que va a ser mejor con los 18 mil quetzales que tiene es que mejor va a comprar comida y va a ir a ayudar a los perritos de la calle porque con la gente no sé de ninguna manera la gente está de acuerdo. Para ayudar a los perritos de la calle creo que no necesitas que nadie te esté dando dinero porque nosotros con mi hija lo hemos hecho en Guatemala cuando vamos ayudamos muchos perritos de la calle con comida y con agua y nosotros no estamos pidiendo ni un centavo señora. Déjenme que anoté un poquito porque como fue tan largo el video de esta mujer y estaba hablando como que no analizaba pensando de qué manera envolver a los suscriptores de vuelta ella se quedaba como pensativa y Dios mío y ahora y aquí que digo no fue como directa sino que la pensaba para ver a modo de a modo de no meter las cuatro patas. y para eso déjenme decirles que tampoco miro y los dos pares de lentes que tengo no los encuentro entonces si ustedes me ven viendo para abajo yo estoy viendo para abajo y como no veo digo chinga tu madre todos están esperando que continúe con el video yo ni miro ni madres que fue lo que anoté pero dice ella dice que tiene corazón de pollito no tienes corazón de pollito señora porque ella dice que como le gusta ayudar a los animalitos mira no tienes corazón de pollo lo que tú tienes es que te agarras de los perritos para que la gente te suelte el dinero y las personas que amamos los animalitos como yo caigamos en tus trampas y mandemos el dinero pero mira yo este soy una vieja muy vieja para que me vengas a hacer esas mariquetas y yo no te voy a creer nada y más en la forma que lo dices estás inventando no hayas ni qué decir bueno vean yo lo que estaba pensando es en realidad porque hay tanta gente que siga a la mañas porque la verdad mejor debe de cambiarle el título a su canal como a mí me lo han dicho que le cambie el título a mi canal de la cocina con flori a que le ponga otra cosa porque pues a veces me detengo pero también hago recetas eso no quiere decir que no estoy subiendo recetas esas son las recetas de los chinos las recetas de las realidades verdades que se miran en el jabalí ella dice que está harta que muchos canales la critiquen entonces no hagas cosas malas que parezcan buenas o cosas buenas que parezcan malas cosas malas que parezcan buenas entonces no la embarres entonces ponte las pilas y haz bien tus cosas y no estés haciendo estupideces alemañas digo mañas ok ay creo que se me vieron mis piernas bueno no importa mis piernas están a mi parecer están bien entonces gente bonita déjenme decirles que le voy a decir a la alejandra esta mira alejandra eh eh mañas le hacen gran honor a tu apellido de verdad en la alemañas agarra los 18 mil quetzales que tienes sácalos del banco enseña la libreta donde aparecen los 18 mil quetzales que te dieron y si de verdad eres sincera y de verdad quieres hacer algo agárralos y ve y déjalos en un lugar de perreras que alimenten tanto perrito enfermo y no te quedes con ese dinero porque te van a seguir acabando ahora quieres usarlo para darle comida a los perritos de la calle porque según no te va a alcanzar para hacer un albergue y porque según se hace ese albergue después como le das de comer y y como curas a los animales entonces lo hubieras pensado y no te hubieras metido a esto esa fue la manera que te enseñaron a que deberías de ver a o sea causar lástima para con los perritos esa fue lo que se te alumbró dijiste después hay mucha gente que ama a los perritos de aquí voy a agarrar dinero y déjenme que yo le hago y claro que si se puede no digas que no te estás beneficiando alejandra porque si te estás beneficiando y como se ve que de verdad no te salen ni las palabras pero sabes que cuando estás hablando y te miro que la boca la haces esos son síntomas de que no te salen las palabras que quieres decir y estás como que hijo de puta y ahora que hablo que digo que mentira digo ya no sé ni qué hablar ya me chingaron ya me agarraron en la mentira ay dios mío le voy a decir esto y a ver cómo quedó el vídeo y eso que dices que tu esposo trabaja cuando está en la computadora sabes cuál es el trabajo de él eso no es trabajo solo de subirte los vídeos editando vídeos y subirlos no es trabajo a veces los vídeos yo no los edito solamente si metí las patas un poquito aunque a veces las meto entonces hay que editarlo pero de lo contrario se suben se monetizan eso es todo así es que eso no se le llama trabajo búscale un trabajo a tu maridito porque mira en vez de estar comprando comida para los perros vas a tener que comprar brasieres porque las tetas las tiene más grandes que vos y que los perritos a mí me da la pena cómprale brasieres porque ya está muy tetudo de estar ahí aplastado ustedes dejen su comentario gente bonita y los que quieran seguir de tontos pues mandándole a la limañas el dinero para seguir la segunda construcción para arriba tercera y las que quieran eso es el criterio de ustedes y ese es su problema ustedes no quieren entender pues síganse chingando sigan trabajando bien duro y sigan alimentándole la boca al macho de la alejandra a ella también y a sus tres mascotas que tienen esperen el siguiente vídeo